La nueva impresora de pasaportes Toshiba ofrece la mayor facilidad de operación, tecnología de impresión segura y excelente confiabilidad. La impresora de pasaportes electrónicos P460. Toshiba es famosa por su tecnología y experiencia en una amplia gama de infraestructuras sociales e industriales. Ahora, basándonos en nuestra experiencia de más de 20 años, les presentamos nuevas soluciones para un sector importante, el de las impresoras de pasaportes. La impresora de pasaportes electrónicos P460, la más representativa, cumple las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional y los requisitos de las autoridades de expedición de pasaportes de todo el mundo. Su funcionamiento, completamente automático, la hace perfecta para organismos que expiden una gran cantidad de pasaportes. Su característica más convincente es la operación ergonómica y sencilla. Simplemente cargue los cuadernillos por un lado y sáquelos por el otro. Toda la operación se controla con un panel táctil. El operador puede cambiar con rapidez y facilidad los productos consumibles y el mantenimiento se hace casi con la misma facilidad. Se pueden cargar a la vez hasta 100 cuadernillos cerrados en la impresora P460 y se pueden añadir más a medida que va imprimiendo. Sin la necesidad de tener que abrir los pasaportes y con la mayor libertad de carga, los operadores tienen más tiempo para hacer otro trabajo o para controlar varias impresoras a la vez. Una vez impresos, los pasaportes acabados quedan cerrados y apilados, listos para que los tome el operador. Otra novedad de la impresora P460 es que se encarga de cerrar los cuadernillos, con lo que se reduce la carga de trabajo y se mejora la eficiencia. Con el fácil manejo de la impresora P460, se automatizan completamente todos los procesos en la personalización de pasaportes. Los cuadernillos cargados en el alimentador se transfieren a una unidad de paso de páginas que los abre en la página de datos personales. La tapa y las páginas interiores se pasan con regularidad y precisión, independientemente de la calidad o flexibilidad del papel. A continuación, se verifica el chip de IC incorporado en los cuadernillos y se codifican los datos personales. Acto seguido, se registran los datos personales en el interior del propio laminado, mediante impresión por transferencia térmica indirecta, y se fija entonces a la página de datos personales. Para la verificación del sistema, la impresora captura las imágenes impresas y las pasa bajo tres diferentes tipos de luz, color, infrarrojos y ultravioletas. Finalmente, se cierran las páginas y los pasaportes, terminados y personalizados, son transportados a la apiladora. La personalización de pasaportes totalmente automatizada de la impresora P460, además de su capacidad de procesar varios cuadernillos en paralelo, permite que una sola impresora pueda personalizar hasta 90 cuadernillos por hora. El modelo P460 es una impresora completamente automática, muy compacta, de tal forma que varias máquinas pueden habilitarse para trabajar simultánea e independientemente. Puesto que cada una solo requiere un poco de atención, un mismo operador puede manejar con facilidad varias máquinas a la vez. Mediante la completa automatización del proceso de personalización, las impresoras de pasaportes electrónicos de Toshiba eliminan los errores del operador. La capacidad de funcionar solo con un pequeño grupo de operadores es el primer paso para preservar la seguridad, pero no es el último. Los pasaportes contienen información personal, por lo que la seguridad es primordial. Las impresoras de pasaportes electrónicos de Toshiba implementan medidas originales para preservar la seguridad. Nuestras impresoras de pasaportes electrónicos emplean la transferencia térmica indirecta para imprimir en la película laminada. Los datos se imprimen en la superficie interior de la película laminada, que luego se fija a la página de datos personales. Este proceso de dos pasos asegura una excelente calidad de impresión completamente independiente del material del cuadernillo. La película laminada también protege la información impresa contra la fricción y la decoloración. Hemos desarrollado todos los productos consumibles esenciales para nuestras impresoras de pasaportes electrónicos, incluidas las tintas de tinta y las películas laminadas, a fin de garantizar una calidad superior. La página de datos personales, que es la parte más importante de cualquier pasaporte, puede ser embebida con una variedad de tecnologías contra la falsificación. Echemos un vistazo a las tres principales. La impresión fluorescente crea una imagen que es invisible en el espectro de luz visible, pero que se puede confirmar con una luz negra. Nuestra impresión fluorescente invisible es excepcionalmente brillante y clara. Las impresoras de pasaportes electrónicos de Toshiba imprimen caracteres de microtexto de tan solo 0,3 milímetros de ancho y alto. Y lo que es más, se pueden formar caracteres blancos dentro de minúsculos caracteres negros. Esto se logra con una impresión de alta resolución y una posición de impresión ultra precisa. Los hologramas transparentes utilizados por las impresoras de pasaportes electrónicos de Toshiba son muy claros e implementan tecnología puntera para evitar la falsificación. Gracias al montaje en película laminada excepcionalmente fina, que se daña con facilidad cuando se manipula indebidamente, es imposible que se despeguen los hologramas para aplicarlos a un pasaporte diferente. En la personalización de pasaportes, la garantía de calidad lo es todo. La impresora P460 ofrece una confiabilidad excepcional. El proceso de impresión incorpora el proceso de inspección original de Toshiba. Todos los cuadernillos en los que se encuentran chips DIC de acabado inferior o con defectos en la codificación de los datos personales, se transfieren automáticamente a un apilador de rechazo. En el proceso de impresión no solo se verifica la MRZ, sino que la impresora captura bajo tres tipos de luz las imágenes impresas y las envía para que el sistema principal las verifique. La luz blanca inspecciona la impresión de la imagen a color. La luz infrarroja comprueba la zona de lectura mecánica. La luz ultravioleta examina la impresión de seguridad. Una vez más, si se encuentra algún defecto, los cuadernillos se envían automáticamente al apilador de rechazo. En definitiva, la impresora P460 aplica una amplia gama de técnicas de inspección para garantizar la calidad de impresión, la codificación de chips y todas las otras características de los pasaportes personalizados y ofrece un excelente rendimiento y confiabilidad. Para las embajadas y consulados donde se expiden pasaportes en una escala menor, el modelo P410 es la impresora ideal de pasaportes electrónicos. El diseño accesible y de fácil utilización incluye una misma ranura para la entrada y salida de cuadernillos, por lo que los operadores pueden realizar todas las operaciones necesarias estando de pie delante de la impresora. El modelo P410 se destaca como una impresora de pasaportes compacta del tipo de escritorio. A pesar de su tamaño de escritorio, la impresora P410 integra los mismos componentes que la totalmente automática P460 y es compatible con funciones que van desde la personalización a la codificación de chips. La impresora P410 ofrece exactamente la misma alta calidad de personalización que el modelo P460. sea cual sea la escala y los requisitos de personalización, las impresoras de pasaportes electrónicos de Toshiba ofrecen soluciones. Operación sencilla, función totalmente automática, impresión de alta seguridad, gran confiabilidad. Toshiba, impresoras de pasaportes electrónicos. Toshiba, impresoras de pasaportes electrónicos.